hola a todos aquí la parte 5 de epic wifi lo dejamos aquí lo último que hemos hecho era mejorar las habilidades de sebastián castellano así que ahora tenemos que danos vuelta acá antes de ir con leslie acá arriba ya hemos ido lo enfrentamos con el doctor ahí vemos entendimos un poco donde alguien manipula o controla la mente haciéndolo ya daño físico a esta persona y bueno pasa lo que pasa por eso que la mayoría su cabeza están dañados me vio no es cierto no si no vendría directo mío no voy a simular que me vio muy bien la cabeza hijo de puta que estaba viva no hay piedad aquí la ley de más fuerte no me va a caer cuidado con las trampas debemos encontrar a mi paciente leslie de verdad el doctor un poco fastidioso me está cayendo mal mira es una niña ojo ahí eh hay que tener huevos para poner niña niños como cadáveres hay pocos juegos que lo hacen muy poco porque si lo hace genera polémicas este juego no tiene límites por lo que estamos viendo ya vale aquí no he entrado verdad parece que no no estoy seguro más cadáveres ah que bien si tu tensión al azotarme no te funcionó no hay nada por acá de verdad vale donde hay que irnos ahora por arriba mira como se le nota la mejor eh mira que buena vale la pena mejora la resistencia bueno hay que hacerlo de hecho me enfrentando con jefe me ha jodido las cosas se lo puede complicar se fue por allá arriba verdad por esta casa va uno al tiro ah quizás no no sé no sé si pote ya voy a simular que realmente el juego de un otro modo te obliga y que te de muchas vueltas no sé si es increíble esto no puede ser si si esto es posible amigo muy bien municiones eso es lo que más necesito ya municiones porque enfrentarlo con un enemigo es jodido eh eso es lo que más necesito ya municiones muy bien ha bajado por ahí vamos este juego adquirible met what no sé a dónde ir ahora no sé a dónde ir ahora quiero ver qué hay allá disculpame vale quiero avanzar tranquilo porque vale mira debería entrar primero acá que bien ay bueno en serio que falso vale que se le puede hacer un juego como este vale ahora sí no hay nadie no sé qué es que ese ruido nomás una munición acá tenemos que irnos muchas fotos acá ¿este es Sebastián? o puede que sea Alex o no no son bien antiguas las fotos no son muy antiguas no son muy antiguas no no puedo llamar municiones leslie leslie gracias gracias a dios el doctor Jiménez está aquí cálmate espere doctor creo que viene alguien hay algo cálmate está está what oh es imbécil hijo de puta mierda me tengo que curar no hay nada que temer no mierda no mierda miedo no quédate aquí doy algo cálmate mierda mierda tranquilo sin munición hijo de perra te voy a quemar igual si no 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 tengo nada para recuperarme tendría que usar el botiquín no más está muerto lo ha matado si, si, tranquilo estoy curado no hay los efectos eso es vale los botiquines no hay que usarlo todavía está ahí delante con los enemigos no este sitio es una ratonera queda algún lugar seguro no lo veo muy probable no puedo salir no puedo tenemos que irnos por aquí no puedo escapar no puedo no hay nada más verdad mira tres te siento malo y malo todo sirve vamos hey ya no están las escaleras debemos estar todos perdiendo la cabeza 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 oh dios no no "'Rubick eres tú lector ¿tú quién eres?' no ¡No! ¡No le sigas! Te creo, doctor. En esta ocasión. Pero no queda de otra ocasión, pues viejo. Como si tuviera el poder de hacer lo que quiera, como si fueran... ¿Se dan cuenta? Hace lo que quiere. ¿Los perdí? Ay, joder. Hace lo que quiere. Ese cabrón es dios. ¿De verdad? Oh, joder. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este lugar ahora? Oh. Oh. Tengo una belleta acá. What the fuck? Oh, oh, oh. Creo que no me hizo daño. Vale, hay una trampa ahí. ¿Y ahora? Por el escalero, ¿no? Y por acá. Hay mucha trampa aquí. Ya lo veo venir ya. Ya lo veo venir ya. Comestible. Aquí está cerrado. Ah, no. Oh, qué bien. Era más pequeño. ¿Se dieron cuenta? Creo que voy a... Mierda. Vamos a... Dale. Vamos a mejorar eso. Bueno, no mejora, sino un... Un arpón, eso. Un arpón igual hace bastante daño. Ay, no voy a alcanzar. Que hay otra puerta. Oh. No me fijé. Estoy lleno de pistola. Se lo pide algo grande, ¿eh? Uy. What? Oh, me asustó. Quería apuntar. Quiere que vaya ahí. Qué bien. A ver. Vamos a crear el explosivo. Está bien ahí. Vamos a crear el explosivo. 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 Vamos. What? Rápido. Vamos rápido. No sé qué acepto. Vamos. Quémate. Quémate. No, no sé. Quémate. 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 No, no sé. Quémate. Ay. Mierda. Mierda. Muy bien. Excelente. Muy bien. Vamos a ver si... Si puedo lotearle algo, a ver, munición o algo así. Bien. No, nada más que eso. Bueno. Nah. Ok. Creo yo que no hace ni falta. Ahí está. Había más municiones, ¿verdad? Me hicimos bien, eh. Bastante bien. Creo que había más municiones. Esa puerta, ¿verdad? Sí. No. Maté todos los que están aquí. Me fui por allá. Vale. Entonces los vamos. Estoy enojado. Voy ahora. Qué rico, eh. Qué rico. Ese fui yo. Eso lo moví yo. Se da cuenta cómo... Esa criatura hace lo que quiere. O ese sujeto, mejor dicho. Qué rico. Lo único malo que no hace, no habla. Eh. Como si fuera mi mismo dios. Y como si controlara este mundo y hiciera lo que sea. Estilo Matrix, no sé. Estamos en un mundo literalmente. Qué... Qué arma... Qué munición del arma fue? Llegué y la tomé. Ok. Tienes... Holy shit. Holy... Corre mierda. Mierda. A correr. Santa madre de dios. Rueda con nosotros. What? Qué ISBr chancellor. Ay... ¿Dónde estoy? Estoy... Qué.... No me vas a entrar, venga No, no.. no , no, no,cierra, cierra Hijas del perra ¿qué hago? Jodete Oh*** de perra intanquil no esperaba eso que desgracia me hace recordar una película de terror esta mujer una muy conocida, una japonesa muy conocida se me olvidó el nombre tan conocida que se me olvidó el nombre vale, ¿qué tengo que hacer ahora? es bueno que empiezo acá, eso sí vale, ahora tengo que abrir, ¿o no? hijo de puta, ¿no? vale, ella como... ok tenía que quemar los cadáveres vale, por la escalera vale, si veo cadáveres hay que quemarlo porque ella reaparece ahí hace un estilo respawn no, que bien ¿qué es eso? ¿pero qué te pasa? hija de... hija de puta, apúrate, mierda después te desarmó vamos, 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 vamos chau, 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 chau hija de puta presión, presión presión, ese cadáver y ese cadáver me lo dejó quemarlo que divertido, ¿eh? corre no me lo creo lo he logrado una escopeta una bala, hijo de puta pero si aparece como cinco cartuchos ahí que desgraciado el juego, de verdad juego con mis sentimientos de la munición para menos aquí hay tres claramente que su revolver es su arma principal va a jugar hijo de perra ay no, viene por mí no, este tema hay que creerlo que viene a matarme, ¿eh? ¿qué? ¿pero donde salgo ahora? estoy temblando Esto es Matrix Yo aquí con la boca abierta Por aquí ya para adentro Capítulo 4 completado Que bien Esto es Matrix O sea, no sé si me explico bien Está como en otro mundo Pero haces tú lo que quieres En esta ocasión Sebastián Castellano no tiene control Está en otro mundo controlado por Por ese sujeto Es una Matrix Capítulo 5 Recobrezco oscuros Tremenda caída Y de naná toco el suelo Eso no es normal Parece que alguien me quiere en el hospital O muerto Esa criatura sea lo que sea Uff Vale, vamos al... ¿Cuánto tengo de... De ahí después lo veo? Ah, espera ¿Qué hay acá? ¿Qué esto? Ah, el explosivo Bien Tremenda caída Tremenda caída Tiene un agujero gigantesco En el fondo Por cada crimen que se resuelve Parece que se cometen 10 más El departamento de policía cristal Debe proteger la ciudad Pero a veces tengo la impresión De que hay más crímenes Que ciudadanos honrados Mucha... Mucha gente enferma, eh Ya se parece a Santiago Que lo necesito Una mierda Ten en cuenta que pasa Cosas nuevas Vámonos No, mentira Tenemos que... Ey, mi habitación Está cerrado No nomás Nada nuevo acá, ¿verdad? Parece que no Ya la habitación No sirve de nada ¿Ha pasado un tiempo Desde su última visita? No mucho aquí, digamos Pero que ver el diario La investigación avanza La investigación del caso De sesión es serio No avanza El habitante se muestra Optimista Pero cauteloso A falta de pista La policía cree Que el asesino Se ha ocultado O ha dejado de matar Se está refiriendo A un caso, eh No cualquiera Vale, lo diario Aparece Por acá Nada Si no, burrita No tengo la llave, ¿verdad? No me he hecho asiento Muy poco Algo iba a mejorar En mi día anterior Yo no alcancé Ya se me olvidó Ya no me alcanza nada Esto Esto De multiplicar el daño Eso voy a mejorar Yo Si eso voy a mejorar A ver ¿Qué le parece esto? Ya, dale Dale Esto lo dejamos así Nomás Me faltan 1500 Para mejorar La multiplicación De daño Del de escopeta Porque eso Contra los jefes Va a ser muy útil Ok A ver La puerta, mierda Vale Esta es otra parte De la psiquiatría ¿O no? Holy shit Oh Oh Esta abrió los ojos Oh Un buggeo del juego Esta viva Esta cielo ha muerto Bueno En el mundo Hay que bajar la guardia Ahí está En el fondo Ok ¿Eres tú Sebastián? No Hola Buenas tardes Buenas noches Te voy a atender Hija de put Ok No fue nada Te lo he pasado Peores Te voy a atender Peor Le voy a atender Te voy a atender Otra места Te voy a atender Te voy a atender No se lo he puesto Bueno En el mundo Me voy a bajar la guardia Aquí está cerrado Aquí no Vamos a ver si hay cosas Nada Gracias Ay, caí alguien Creo que vi su sombra Si, 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 está No, no, ahí está Hijo de puta No había tiempo, eh Por eso no me dejaba pasar Excelente, 3600 ¿Les parece que mejoramos el tiro? Lo voy a hacer Vamos al Quiero mejorar el tiro, eh Es que no Entra acá A la psiquiatría Totalmente, amiga Me estoy enfrentando con el enemigo cada vez más fuerte La cosa es que No siempre voy a entrar acá la vez que quiera Te parece muy poco A pesar de que uno avanza Avanza mucho igual A eso me refiero Vamos a mejorar la escopeta Eh No, esto no Esto de acá Multiplicador de daño Aumenta la patencia de fuego Inflige más daño Si, vamos a mejorar esto Sin lugar a duda Muy bien Muy bien Ahora sí Vamos ¿Quién es el loco de mierda? Ahora aquí lo torturan, eh Ok Esa mujer debe ser la que vimos en delante Que está ahí botada Debe ser ella Vamos Vamos que la psiquiatría Hace lo que quiere No solamente La psiquiatría La psiquiatría Siempre tiene su lado oscuro No podía existir Si todos Nunca lo he vivido Así que No soy loco O quizás sí Quien sabe Por ahí Si su intención Es asustarme Parece que tengo que bajar Si Medicamentos ¿Qué hay acá? Quiero ver bien, eh Por si encuentro algo Vale No hay nada Así que hay que bajar nomás Vamos Bien Municiones ¿Qué mierda es eso? Ah, vale La llave ¿Es en serio? Tremenda rata Bien Tenemos una llave ¿Más municiones? ¿O cerrillo? Excelente Tenía que romper el espejo O sea, el vidrio Perdón ¡Ey, mira! ¿O no? Ah, no No, no, no Creí que era otra parte del mapa Ok Típico juego de terror Que ponen muñecas Se ve bien el juego, eh A pesar de que Creo que hay que ir a FPS Pero no Es sutil Yo diría Se grabó, eh Es que es cuestión De tiempo Que me enfrenté Con esa criatura Que tenía La cabeza De una mujer Tenía como Como ocho patas Pero como un araño Una mezcla De un araño Y Ay, no mames Güey Ay Ay, no Hijo de Puta Que se mueve De los lados Güey Toma Me hizo gastar Mucha munición Muy bien Debe estar abierto A ver Cerrado Necesito una tarjeta De acceso Vale La cosa está bastante seria Mira Había muchísimo paciente Aquí Una Siendo Escopeta No está mal Pero quedé uno De verdad Aquí no podré pasar ¿Verdad? Esas criaturas En misiles Son los más Hijos de Perra Por ahora Y hablando De hijos De Perra Sin munición Ah, eh Es que se va Por los lados Nos sigue Derecho ¿Se dan cuenta? Me jode Un poco Toma Puto Muy bien Dame mil quinientos Mínimo Mil Sigue siendo Muy poco ¿Qué están habiendo Los locos Aquí? Creo que le encanta La psiquiatría O no sé O quizás Donde ha estado La psiquiatría Le han hecho Un experimento Totalmente Extraño Lo más probable Aquí está abierto ¿Verdad? Sí Me están cavando Las municiones Ay Oh Bueno Al menos Doy Ay Mira Oh Tarjeta de acceso Al hospital Tarjeta de acceso A un empleado Al hospital Tiene mancha de sangre Es antiguo propietario Propiedad Digo Vale Mancha de sangre Como si fuera Una gran novedad Ya en este juego Vale Si me das Dos municiones Aquí la tarjeta Está claro ¿No? Vale Vale Hijo de perra Muy bien Lo odio No quiero que me aparezcan Más De verdad Estoy contando Todas las municiones Lo loco Bueno No lo loco Por favor Que no me aparezca Otro Muy bien Muy bien Muy bien La cosa está Más calmada Bueno El único vidrio Que no rompí Ahí Hola Ya no te tengo miedo Estoy entendiendo Tu estrategia Tu juego Ok Que bien Estoy en escasez de munición Me enfrento a unos jefes Estoy más que jodido Eso es lo que Temo ahora Y ahora Ok Que... 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 Ay no ¿Qué? Ojo del Nominati El cuerpo del... What the fuck, man What the ffff Es como si decidiera cuál de los tres vendría La verdad no sé a dónde ir Diría que este primero, no? Oh, oh, what? Oh, 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 oh Te vio... Te vio, perdón Corazón, cerebro... Algo significa eso Pero qué Había dos botones ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿De verdad? Una locura, eh? No está en la instalación en subterránea Mienta a su propio hijo Carne de su carne Me mata ¿Se ha ido a un lugar mejor? Hipócrita de mierda ¿Será falso o será verdad? Lo conozco como si lo hubiera parido ¿Quiere castigarme otra vez? Nunca le gustó que estuviéramos tan unidos ¿Y cree que puede usarlo en mi contra? Bueno... ¿Se cree que soy gilipollas? Laura, no estás muerta Hijo de perra... Vale... Uno de esos dos botones es la trampa O sea... El primero... Lo hice bien Sin querer De nuevo... De nuevo, ¿verdad? Es que no te dan pista Asimilación de la conciencia de los sujetos Los síntomas iniciales muestran un dolor intenso en el punto de inserción del bulborraquídeo Seguido de hemorragias graduales al dilatarse los capilares La degradación progresiva del ego genera fuertes tendencias suicidas Pierden su identidad y puedo moldearlos a mi antojo Pero... No ocurre así conmigo Hay algo que bloquea el proceso Ahora... ¡Maldito! Un lugar Se acumulan sangre El otro también usé de la izquierda Solo faltaría este De hecho, los dibujos te muestran cuál es Recién me di cuenta Es como una flor Y este ¿Ven? Recién me di cuenta Muy bien, chuta Se acumuló toda esa sangre Aquí no había nada, ¿verdad? No, nada Ok Ese símbolo ¿Qué es lo que se acuerda? No, nada 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 Había dicho Alice y Joseph. Dios, ¿qué ha pasado? Tengo la cabeza, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Puedes oír eso? Tenemos que irnos de aquí. ¿Puedes moverte? Sí, sí, Joseph. Muy bien gente, cuida tu compañero, te mantén. Vale, vamos a dejar esto hasta acá. Voy a poner pausa, en el siguiente video veremos qué es lo que pasa. Así que muy bien gente, me despido. Chau a todos.